¿Quién le toca con quién? Lo único que se sabía a ciencia cierta es Messi y el Kun Agüero, que son inseparables. Después el resto, a ver. Ahí estamos viendo ya imágenes de las habitaciones. Contanos vos las duplas. Rojo Basanta es una de las habitaciones. Ahí te pegan patadas en eso, ¿no? Rodrigo Palacio Fede Fernández. Olvidate, entras a pedir un poco de azúcar para el mate y te pega una patada. Seguro, fija. Te va con un esguince. Luego, Biglia y Ricky Álvarez. Otra habitación interesantísima, ¿no? Porque son dos personas que hablan y que piensan muy, pero muy bien. Son Mascherano y Zabaleta.